En la sala multiuso de Coposa se desarrollaron dos exposiciones denominadas Tabaquismo, Respirar Consciente, instancias enmarcadas en el ciclo de charlas 2016 del programa Calidad de Vida de Nuestra Compañía. En la oportunidad personal propio y colaboradores participaron de la clase dictada por el profesor, comunicador e hipnoterapeuta Leonardo Falcone. Las actividades realizadas el 12 y 19 de julio contó en su última jornada con la presencia y el mensaje inicial del gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Javier Cantuarias quien se refirió a la importancia de estas iniciativas y como la compañía a través del programa Calidad de Vida entrega herramientas para que los trabajadores puedan mejorar en faena a su salud. En la ocasión Rubén Quesada, ingeniero de planificación de la gerencia de gestión de activos destacó la calidad del expositorio en información entregada en donde comentó lo siguiente Pese a que no fumo, asistí con la intención de tener un mayor conocimiento sobre el tema y poder ayudar y aconsejar a amigos y colegas que sí fuman. El ciclo de charlas 2016 continúa el próximo 25 de agosto con el tema Orientación Vocacional en Iquique.